y Díaz Norte presenta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy vas a conocer al Cubás, una raza pura. ¿Qué quiere decir esto? Que es una raza que surgió sin la intervención del hombre. Esta raza es muy pero muy protectora con la familia y por eso es la raza del día en vida de perros. No te pierdas este informe. Hoy en Vida de Perros te presentamos a una raza legendaria. Te presentamos al Cubás. Dos tablas de arcilla encontradas en la ciudad sumeria de Kish nos confirman el origen de esta raza de perro. El nombre, Deku Asa, de donde deriva Cubás, se escribió en ellas dándonos una idea de la lejanía histórica del nacimiento de estos perros. También hay azulejos pertenecientes a antiguos pueblos sumerios, varas de piedra y toallas de madera, donde volvemos a ver el nombre de Kuh Asa. Kuh, que significa perro, y Asa caballo. Nos dicen que estos perros no eran pastores de ovejas como se creció en algún tiempo, sino que estos eran los guardianes de los caballos y por aquel entonces no había nada más importante para los guerreros que vivían en esas tierras que sus caballos, por lo que llegó a ser un perro muy valorado. Cuando estos guerreros poco a poco fueron cambiando de vida y dejaron de ser nómadas para hacerse agricultores, el Kuh Asa dejó de ser útil y fue cayendo en el olvido, aunque se lo usó como espléndido guardián de casas y personas. Es una de las pocas razas que surgió de forma natural sin que la mano del hombre anduviera por el medio y que ha perdurado casi intacta hasta nuestros días. De allí su gran valor. Tiene un sentido de protección muy desarrollado. Les gustan los espacios abiertos, por lo que es ideal para el campo, ya que requiere ejercicio diario. Hay que tener en cuenta su alta resistencia, capaz de mantenerse a trote más de 30 kilómetros sin desfallecer un solo momento. En cuanto a su color, el más común es el blanco, pero existen tonalidades como el marfil que también es aceptado. Visualmente es casi cuadrado, fuerte y musculoso. Debe cepillarse regularmente y más si está en ambientes calurosos porque suelta bastante pelo. Su longevidad está calculada entre 12 a 14 años de edad. Además, el Cubás es una raza muy independiente que prefiere hacer las cosas a su manera. Su devoción a sus dueños es completa, pero no incluye la obediencia ciega. Un Cubás no se vuelve enseguida amistoso con los extraños, pero aceptará a todos aquellos que su familia aprueba. Entre los amigos de la familia, él será visto como un perro de carácter intrigante y encantador, pero él toma sus deberes muy en serio como un guardián. Él responde mejor a mucho amor mezclado con firmeza, pero con una gentil autoridad. El Cubás no es un perro para ser maltratado. Es una raza de temperamento único y no es un perro para cualquier persona. Siendo una raza de trabajo, él es un perro familiar, excelente, pero subsecuentemente, su trabajo a través de los siglos ha sido cuidar y proteger, accionando por sí solo. Por todo esto, el Cubás es la raza del día en Vida de Perros. Te presentamos la segunda parte de lo que fue la expo organizada por el Kennel Club de nuestra provincia. Mirá esta increíble cobertura. Adriana Medina, distribuidora oficial de Mascota. Bienvenida a Vida de Perros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto para mí. Bueno, ustedes aportando su grano de arena en esta exposición regional del Kennel Club de Tucumán, ¿no? ¿Es la primera vez que participa? Sí, como poniendo un stand, es la primera vez. Y bueno, la verdad, contentos porque uno tiene contacto con los expositores, con los criadores de Tucumán y del norte del país que generalmente no puede hacerlo en otra ocasión. Totalmente. Y además, bueno, una marca como Mascota, me imagino que todo esto repercute también por el hecho de que muchos criadores tal vez que no la conocen y ahora, bueno, tienen la posibilidad de tener al alcance. Exactamente. Esta línea tiene dos tipos de productos. Uno que es venta al público y otro que es para profesionales. en donde se le vende a los criadores, a los peluqueros. Realmente tiene muy buenos resultados en otras provincias, así que esperemos que en Tucumán también sea tan bienvenido como en el resto del país. Bien, entonces, ¿qué llevamos de acá para mi caniche? Bueno, vamos a llevar un shampoo para pelo blanco, si tu caniche es blanco, un blanqueador, también te vas a llevar un desarredante. Eso es importante, un desarredante porque tiene el pelo duro, el pelo todo enrulado. Un perfume, citrus, fresco ahora para el verano. No, para cada estación también tenemos. Bueno, Adriana, o sea, una línea completa de belleza para mi mascota. Este es un limpio oído para desodorizar el oído del caniche que por lo general junta olor porque tiene pelo y demás. entonces es recomendable limpiarlo continuamente, ¿sí? Bueno, Adriana, la bolsita llena. Bueno, ahí ustedes lo están viendo, es increíble, todas las cosas que nos hacemos para mi caniche. Muchas gracias y todo el éxito para la distribución de esta marca nueva que aterriza en nuestra provincia, ¿bien? Gracias, gracias por acompañarnos. Hasta luego. Ángel Medina Conti, te damos la bienvenida nuevamente a Vida de Perros. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Diego? ¿Aagitada la jornada? Sí, la verdad que estamos de temprano con los perros acá en la exposición regional de Tucumán y bueno, gracias a Dios contento porque salió todo bien, con resultados positivos. Hoy estuvimos presentando Pag o Carlino, la raza que criamos hace ya siete años en nuestro criadero y bueno, hoy estamos también mostrando estos niños, estos pequeños ejemplares. La verdad, te felicito, son bellísimos, bellísimos. Contanos entonces los ejemplares que tenés en el criadero del Sunchal. Bueno, en el Sunchal contamos principalmente, estamos especializados en raza Pag o Carlino que bueno, no tenemos en este momento uno a mano y estamos criando también Bulldog francés y Bulldog inglés estamos empezando ahora. Y sí, son hermosos. ¿Cuánto tiempo tienen estos cachorros? Estos tienen aproximadamente dos meses, dos meses y diez días. ¿Qué opinás vos de la competencia? Bueno, la verdad que muy buena, lo particular en la raza que estoy presentando en el Carlino está bastante competitiva, han presentado buenos perros y creo que bueno, todo esto sirve porque crece la región y crece el nivel de los perros. Me llama la atención el color de este cachorro. Sí, la verdad es un color bastante particular, es difícil de conseguir, acá en Argentina no se ve mucho, es un color que se llama faun o ciervo, van desde la gama de este marrón, clarito, hasta algo más rojizo y no se ve bastante, son principalmente sangre rusa que vienen, bueno, a través de Brasil o Chile, criaderos de ahí, hay bastante más que acá en Argentina y bueno, lo estoy trayendo porque la verdad que ahí me gusta mucho más que los otros colores. Actualmente, ¿cómo está trabajando el criadero, Ángel? Estamos bastante bien en cuanto tenemos camadas regularmente, la verdad que se mueve bastante bien porque la raza se está volviendo muy popular y cada vez tenemos perros más lindos. Está mejorando entonces, está avanzando lo que sería el linaje de sangre, Por suerte, sí, estamos muy contentos, aparte ya en el Zunchal tenemos tercer y cuarta generación, o sea que ya los pedres casi completos salen con los perros en nuestros criaderos, trabajamos con criaderos asociados también que están trabajando con los que son nuestros perros, con nuestra sangre, están en Mendoza, en Santiago del Estero, tenemos varios criaderos que estamos, entre todos juntos hacemos algo lindo. Ángel, bueno, te agradecemos por tu tiempo, tu buena predisposición siempre para con nosotros y bueno, esperamos nuevamente visitarte en algún momento en el criadero con una de las otras razas que tenés ahí, que es bellísimo la verdad. Bueno, el gusto es mío y cuando quieran, sí, muchas gracias y saludos a toda la gente que ve Vida de Perro. Ahora, vamos a ver cuánto aprendiste de la raza del día. El Cubat es una raza que en su origen se utilizaba para el cuidado del rebaño, verdadero o falso. Cuando regresemos de la pausa, te mostramos la respuesta. No te olvides de visitar el sitio web más canino de la red www.vidadeperrostv.com.ar Quédate ahí y no te muevas porque ya volvemos con mucho más de Vida de Perros. Según el informe de la raza del día, la raza Cubaz es una raza que en sus orígenes se utilizaba para el cuidado del rebaño. ¿Verdadero o falso? La respuesta es falsa. La raza Cubaz en un comienzo se utilizaba para el cuidado de los caballos. Hoy aprendimos un poco más del mundo canino. Continuamos viendo Vida de Perros. Les damos la bienvenida nuevamente a los propietarios de Criadero Panda Subali. A Daniel, ¿cómo estás? Bien, bien. Muy contento. Se te ve muy contento. Pablo, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, chicos, es una buena experiencia y hay un logro obtenido, ¿no? Sí, la verdad que sí. Vinimos medio con un poquito de miedo con este bebé, pero la verdad que nos dio buenos frutos en el día de hoy. Sacamos mejor cachorro especial, así que estamos muy contentos. Contame un poquitito entonces del ejemplar que ganó el cachorro especial. Bueno, Zeus tiene tres meses y medio, es un jitsu y bueno, nada, lo estuvimos entrenando bastante, se portó muy bien. Por ahí nos dio un poquitito de miedo porque pensábamos que no iba a caminar por ser tan chiquitito, pero la verdad, buenísimo. Entró en pista y se entusiasmó y caminó solito. Totalmente, brilló en el día de hoy. ¿Qué opinás de la competencia, Pablo? Hasta el momento todo muy bien, la verdad que es nuestra primera experiencia fuerte en lo que es las exposiciones y nos fue bastante bien, muy contentos por eso. ¿Cómo está trabajando en el criadero? Todo muy bien, hasta el momento no tenemos cachorros, pero estamos incorporando nuevos ejemplares para poder cambiar la línea de sangre y a su vez también los colores. ¿Ustedes siguen trabajando? ¿Cuáles son las razas del criadero? Tenemos jitsu y las abs. ¿Esas son las razas fuertes con las cuales trabajan? Las dos únicas razas que estamos trabajando actualmente. Perfecto. Bueno, Pablo, te agradecemos por tu tiempo. Muchas gracias. Daniel, bueno, el éxito para que la carrera de este joven ejemplar y bueno, te agradecemos por la nota. Dale, gracias. Espero que sea el comienzo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, gracias. Un gusto estar con ustedes una vez más. Siempre que he venido acá me han atendido muy bien y estoy muy contento de pasar unos días acá. Bueno, señor juez, esta es la primera vez que tenemos la oportunidad de dialogar con usted. ¿Qué opinan ustedes de los ejemplares que se han presentado en pista hasta este momento de los que a usted le tocó evaluar? Realmente fue una exposición bastante buena porque hubo una cantidad interesante de ejemplares en pista, alrededor de 80 férras, vale decir que había para elegir y algunos realmente es bueno. Se tornó entonces complicada la elección de quién sería el mejor de la competencia, ¿no? Es un poco complicada porque va por raza, va por grupo, o sea que uno va eligiendo a medida que va jugando y después en la final bueno, va el gusto personal y el perro que mejor se muestre, ya no es comparativo raza con raza, sino en definitiva el perro que mejor que se ponga en ese momento. Claro, el que mejor se presente en la pista también acompañado de lo que sería el cande. Sí, y el trabajo que hace el cande y también no solo se evalúa lo que hace el cande sino en realidad lo que hace el perro que uno ya lo viene viendo de la categoría, de la raza, del grupo, parece que ya lo vio varias veces y después la evaluación es mucho más fácil en la final. Totalmente. Señor juez, entonces, usted que puede llegar a sacar una conclusión de cómo está trabajando los criadores del norte. Bien, muy bien. Hoy no creo que haya muchos perros de Santiago ni de Jujuy pero bueno, los que había son ejemplares correctos, dignos de estar en una muestra como esta. Señor juez, muchísimas gracias por su tiempo y bueno, esperamos que siga disfrutándose esta día acá en Tucumán. No, no tiene por qué, muchísimas gracias. Te cuento que Vida de Perros te ayuda a que encuentres a tu mascota perdida. Simplemente tenés que subir la foto a nuestra web que es www.vidadeperros.tv.com.ar Vida de Perros te ayuda a encontrar a tu mejor amigo. Tona está perdida hace 40 días. No es una bóxer común, es muy viejita, está castrada, tiene la cola larga, cicatrices producto del maltrato que sufrió. Vivía en una villa, le hicieron parir hasta el hartazgo, la quemaron con agua hirviendo pero ella fiel volvía a su casa. Hasta que la adopté, le di mi corazón y ella el suyo. Hace tres años que estaba conmigo. Por favor, quiero que pase sus últimos días con su familia. se perdió el 3 de septiembre en la zona de calle Muñecas 2200. Hay recompensa por cualquier información que me lleve a Tona. Teléfono 427-7694 o 156-5127-77. Vida de Perros te ayuda a encontrar a tu fiel amigo. Buscamos a Coco. Buscamos a nuestro Coco. Si lo reconoces, por favor, llamanos al 155-9476-82 o 155-26-97-75. Lo amamos, lo extrañamos y no dejaremos de buscarlo. Muchas gracias por esta posibilidad. Vida de Perros te ayuda a encontrar a tu mejor amigo. Paco se perdió un maltés de tamaño pequeño. Hay una familia sufriendo. Desapareció de casa en Belisario López al 600. Comuníquense con la producción del programa 154-498-043. Vida de Perros te ayuda a encontrar a tu fiel amigo. Vida de Perros te ayuda a encontrar a tu fiel amigo. Vamos viendo Vida de Perros Te invitamos como siempre a compartir junto a nosotros la foto con tu mejor amigo. Simplemente subilo a nuestra web que es www.vidadeperros.tv.com.ar y toda la provincia podrá conocer a tu perro en nuestro segmento Mi Perro y Yo. ¡Viva! 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 Se va la voz Puedo seguir cantando Si te vas vos Ay, ya no sé qué hago Quiero seguir Quiero seguir cantando Pero más quiero Que te quedes a mi lado Quiero vivir Hasta morir contigo Quiero morir Para vivir contigo Quiero seguir Andando en tu camino Me haces feliz Me haces sentirme vivo Y no hay nada Que mi alma desee más Quiero en tus ojos Brillando Al verme llorar Yo solo quiero escuchar De tu boca De tu boca decir Ven conmigo a mi casa Vivir junto a mí Que te estaba esperando Y me alegro de ver Que has cumplido mi pacto Y me has sido fiel Yo quiero hacer Yo quiero hacerte reír Se va la voz Puedo seguir cantando Si te vas vos Ay, ya no sé qué hago Quiero seguir Quiero seguir cantando Pero más quiero Que te quedes a mi lado Quiero vivir Las amor ¡Viva! 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 También puedes visitar nuestra web Que es www.vidadeperrostv.com.ar Esto fue todo por hoy Y los espero en nuestra próxima semana Donde vas a seguir conociendo Mucho más del mundo canino Acá en Vida de Perros ¡Chao! ¡Viva! 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 Que es pura ¿Qué quiere decir esto? Que es una raza En la que... Te cuento que Vida de Perros Te ayuda a que encuentres a tu mascota Te cuento que Vida de Perros Te ayuda a que... Ay, viva Quédate Esto fue una realización de Ideas Norte